Muchísimas gracias licenciada, es un gusto saludarlos a esta hora del mediodía desde la zona norte del país ubicados exactamente al frente de la residencial Capri de la capital industrial de Honduras donde pues prácticamente agentes policiales han iniciado una investigación tras un operativo registrado en horas de la mañana que ya deja a tres personas capturadas al cual usted lo menciona, uno de ellos la mano derecha de un extraditable hacia los Estados Unidos por ahora según nos han comentado las autoridades policiales se han hecho importantes decomisos el conteo de un aproximado de 32 mil dólares que se encuentran justamente en estos condominios al interior de esta residencial Capri en San Pedro Sula usted mencionaba que son tres los capturados y ya se ha confirmado por parte de los agentes policiales que efectivamente son tres las personas que siguen ahí dentro, ya tienen aproximadamente tres horas y media de estar siendo detenidas pues por parte de la policía nacional y por supuesto también mencionar que dentro de esta residencial se encuentra la Black Mamba que es donde justamente estarán trasladando a estas tres personas capturadas nosotros nos mantenemos aquí al tanto para poder brindar mayor información en las próximas emisiones informativas de 11 Noticias Si no estás suscrito todavía te invitamos a unirte a la comunidad de Canal 11 Honduras activa la campanita para no perderte la cobertura más completa de noticias y entretenimiento suscríbete ahora